Vamos a ingresar a hacer la entrega a recepción del comité directivo estatal del PAN. Gracias. Muchas gracias. Sí, me gustaría nada más que nos pudiéramos ver en acuerdo con el número de personas. Somos tres nosotros la comisión ya establecida. Nosotros también. Ah, perfecto. Entonces, sí, si gustan, nos podemos ir. Bueno, este... Chicos... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!